Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectos D trayéndoles otro FIFA 16 Acá es bueno con amigos Que estoy con mi amigo Gonaruk, saluda Hola, hola gente Y bueno, vamos a ver como funciona el amistoso online Así que... El ya creó una partida, estoy esperando a que me invite A ver, invítame, ahora sí Vamos a ver si funciona o no A ver, espera, invitación, configuración normal Tipo de pantalla normal, controles cual quieras Invitar al señor Nectos D A ver, ahí está A ver, aprieta Majustad, ahí está Unirse Yo creo que se habrá grabado Pues la parte de ahí, unirse al juego Dice, no sé, vamos a ver La tendencia muy buena sale, ok Ah ya, recién pude elegir el equipo Ahí está Ahí está picado ya, ya viste Vamos a jugar con el Milan No, yo voy a elegir otro, a ver El Arsenal, por ejemplo, no sé No conozco mucho de fútbol, o sea, yo No... A ver, las camisetas que se parezcan para que no nos confundan De doradito pe voy Ando doradito pe voy Yo voy a estar con el equipo que me da poder Perdón, con el uniforme que me da poder Y vamos a este... Eh, bueno, no sé jugar partido porque no tengo nada que hacer ya Yo sí tengo que estar en la configuración de equipo, pero, ¿verdad? Por mientras yo voy comiendo Maki se me pedido Que me encanta ese día Esa es la formación Y no me sale la misma formación que me salía en Play Así que me imagino que no se aguardan ningún cambio Pero bueno... Uy, no, 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 espérate, le di otro Me equivoqué, me equivoqué, error Salí... ¿Quiénes son estos? No conozco a nadie Yo tampoco conozco a nadie Ni pinche idea de quiénes son Sosil, Sánchez, Ramsey, Cochley, Cazorla Salta a cambiar acá Pinche nombres raros, güey Por este Ah, Diego López Tienes 23 minutos y... Carajo, güey, me dejó cambiar Veinte minutos, veinte segundos Ahora es una aventura Balotelli Madre mía, Willy No pique caballita, que me vienes a... Balotelli Ya estamos Topa que te gane, güey, no mames No, yo soy manco, ahí lo he dicho No sé... Oh, ¿qué es esto? Madre mía, güey Uh, y encima soy terrible manco para patinar una pelota Bueno, en fin Y bueno, gente, a ver... Este, vamos a tratar de ganar la... Yo soy terrible manco en este, en FIFA Ya Vamos a ver cómo va ¿Qué tal nos va? El primer encuentro, boludo A ver A ver A ver A ver qué va a pasar en el futuro Dale, dale Dale la A A ver A ver A ver Siento que nos van a golear A ver Nos van a sacar de mierda, bueno Aaaaah ¿Qué es eso? Uhhh ¡Palo! ¡Qué suerte que te ha salvado, güey, conchos! LOL A ver, vamos a... a salir con calma ahí, eh Madre mía, güey Vamos a ver si me sale algo de Mibs Ey, ey, no me dejes hacer Mibs ¡Eeeeh! ¡Felgip! ¡Qué buen play! ¿Por qué? Déjame Déjame, ah Agarró el pinche polo ¡Dame el polo! ¡Dame el polo! ¡Dame el polo! ¡Eh! ¡Hoojoojuh! ¡Toma, boludo! ¿Qué le pasa a mi jugador que no va a romper la pelota? No te calles ¿Qué me pasa? Algo le pasa al señor Nickto se va a volver a la pelota Por negro, ya lo votó ¿Para nadie? Por Gonaruxi Si no es bien, no estoy tampoco No te calles No te calles Me quedé parado yo todavía No me hiciste nada Es que no pasa a nadie, no pasa ni Dios Lo que no sé es cómo hacer que te sigan dos jugadores al mismo tiempo Es lo único que no sé Yo no sé ni cómo correr ¡Toma mi órgano! ¡No, pa' de! Me metí con el arco del jugador y todo Imagínate si hubiera fallado desde esa distancia ¿Y cómo estoy jugando a ver? ¿Con qué corro? ¿Con esto? Yo corro con R1, así que seguramente tú igual No, 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 estoy corriendo con otro botón, pero Con R2, entonces Sí, estoy con los controles típicos de FIFA Yo lo cambié pues como al PES Porque yo jugaba más PES ¡Mita madre! ¡Qué chueco ese tío! ¡Qué tiro! ¡Para más shit! Vamos a voltear esto Vamos a hacer que se arrepiente de haber jugado conmigo O sea, quiere hacer que borre el video de su canal ¡Está bien, todavía! ¡Ay! ¡Qué huevón! Es la primera que juega en PC Recién compró el juego, así que ¿Lo has comprado o te lo has prestado? Ah, Originax es lo máximo ¿Por qué se te prestan los huevos? No te los no ¡Tómame! En mi propia cuenta Es como que si lo hubiera comprado, gastado mi dinero ¡Toma! ¡Pero qué huevones! ¡Barranse todos a la verga! ¡Estaba muy pendiente! ¡Ahí está el negro de mí! ¡Negro de mí! ¡Míralo, míralo, negro! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Me quedó el negro! ¡Ahí estamos! ¡Ese boleto! ¡Oh! ¡Nada, compadre! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 ¡Qué tal put**a madre! ¿Qué le pasa a que Sánchez se frena a mis jugadores? ¡Se tiene miedo del tema de los Luz! ¡Oh! ¡Ah! Es una leyenda que está acá con ellos y dice ¡Oh! ¡Por negro falla! ¡Ay! ¡Qué pedo conmigo! ¡Se creen pago de reña! ¡Ah! ¡Madre! ¡Arquero! ¡Idiota! ¡Agára! ¡Arquero! ¡Trae pa' acá! ¡No! ¡Oye! ¡Existo! ¡Ah! ¡Estaba ahí la andaron! ¡Sí! ¡Me ni siquiera cobraron! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Está jugando con el Arsenal! ¡No resumen, me doy cuenta! ¡Sí! ¡Nidía yo de cuál soy! ¡Yo solo... ¡Ah! ¡Na! ¡No! ¡Se tropezó solito! ¡Qué falta! ¡Coño, ropa! ¡Repeamos! ¡Vámonos! ¡Ah, man! ¡Suelta! ¡No pecauas ya! ¡No pecauas! ¡ Entscheidad me voy a ver nada, 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 compadre carácter, pero que es la espalda estos idiotas que no saben pasar la pelota bien uy, estuvo cerca eso tiro el tigre eh, pum vámonos ahhh ah, la verdad quítate déjame celebrar es la suerte, esta que se emociona porque es la primera vez que juega conmigo no sabes que se que le dejo ganar ah, tranquilo, fe de cabeza oye, que es esto, sabes que no son los mismos controles, si fueran los mismos controles que en play si, son los mismos, tu cambialo si, es diferente esta cosa ve ya otro gol si corre we que hace este pelotudo bueno, vamos a dejarlo andar, por pena por pena por pena el tigre la aventura tiene buena patina buena pierna oye, ay, ay se pasa picao ya, no me robe la pelota picao ya ha comprado el árbitro ha comprado el árbitro ahhh ahhh buf uy, que? traspaso la cabeza del arquero o que pedo? terrible buf, vámonos terrible buf típico juego de fifa con buf si no tiene buf una fifa, es pesa aunque pesa también tiene buf, es una vaina uy, que le pasa a mis jugadores aunque recién estaba viendo los trailers de el PS17 ah, uy se me trajo what? si, se la queó salgero no, noo p*** no movistar please la traigo acá lo traigo acá tiro de esquino a movistar fui raso de ese equipo ee oye oye este es voley, de acá no salen las manos ni los pies ooooh no aah no pero creo que no puede perder el caso de chiquitín y chica de la cava pero ahora para ti y para ti puede caso te caes y te apetece la ventaja de un jugador cerca de allá la aplicación se remonta para que ni así miran y así el espacio a sus jugadores sitio pero esperamos a no trajo a otra roja de plata el amante la 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 sólo el cita bueno sí que no hay que bajar otra vez para que quede no sé que esto se quiten se van a jugar dos minutos más en el partido ay verdad el primer tiempo no? pensé que habíamos jugado veinte horas madre mía voley madre mía voley no voley que no estas jugando voley rebata voley se rebata y de repente a los supercampeones no saltan veinte metros al aire y pum ay 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 vamos eh terminó primer tiempo 2 a 0 miérgoles esto esta mas interesante a ver empieza a ponerse mejor mira mi delantero no lo puedo cambiar porque es roja no se puede hacer el cambio y si entonces que puedo hacer lo voy a meter este por este acá no se puede hacer el cambio medio de formaciones creo ah si si se puede ah es fifa timbla espérate un chapis un chapis ah jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja déjame probar aca manos claro que caballo da textura al parante de la izquierda que estoy viendo esta genial esta todo como que muy hd puta que puedo hacer aca no se y listo vamos listo para temblar y llorar vamos a ver no se que pero no se cree como yo se lleva a todos se lleva a todos ah con el talón te lo quité no penero no penero no penero uuuh esta tremenda jugada para cagarles al final eso ah ah penal penal oh ay ay permiso ah ah en el peso revente la cara vamos el segundo tiempo es nuestro dale aca claro porque tengo manos una presión coreana oye que es esto que bonito miren como se emociona porque avanza miren como se emociona porque avanza el joven miralo miralo ya va a ser la jugada tira ya obvio permiso ya oye que gracias asi asi es todo el mundo juega asi o que yo siempre amo lo que hacen los jugadores de la guerra eh jajajaj claro por eso ahhh trae para aca ya vamonos madre listo tambien me va a cobrar falta ven aca eso es por pena por pena por pena por pena miren me metieron amarillamazo eh para cobrar lol se bubeo parecia eso taah vamos a quitarle la forma estratégica al joven corre pepe pelotodo corre que ya creo que puede pasar ante la defensa italiana aah casi ah uuuu ta mare casale sacala en su cara toma jajaja hey ta mare Los jugadores idiota No, madre Se pone a bater para adelante En vez de seguir el de la vida No, es mal jugado No, madre ¿Quién agarra? ¿No pude? Chacrazo, chacrazo Ay, Dios Al pincere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, por favor ¡Negro de mierda! ¡Aja, negro! ¡No, peloto! ¡Pero corre hijo de tu puta! ¡No más! Se pasa de pendejo Este es el que tiene María Vamos a provocarlo Para que lo expulsen ¡No, pelota! ¡No, pelota! ¡No, pelota! ¡Deja! Casi, casi se cae, pero aguanto bien ¡No, pelota! ¿Qué hacemos? ¡Suelta! ¡Ey! Deja pasarme a mi pelota ¿Por esta p*** que tengo oportunidad para que la abuela se batiera? ¡Ey! Se están besando los... Puta, mano ¡Ay, no! ¡Eh, eh, no! ¡Eh! ¡Vamos a jugar, peco! ¡Ay, no! Oye, el que tiene María, ¿por qué no le sacaron otra? Porque soy pura... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! ¡No, pelota! ¡No, pelota! ¡Oh, pelota! ¡Qué bien! ¡Por negra, eh! Vamos a perder el partido Vamos a jugar un partido mágico ¡Claro! Tiene que ser dos Este es el primero que estoy jugando así que... Era obvio que me iba a ganar Pero vamos a hacerlo separado porque yo siempre grabó Recuerda... De poquito pez No, la gente no... ¡Mira, pica allá! Ah, claro, de hecho No, pica allá, güey No, pica allá, güey No, pica allá, güey No, pica allá, güey Sal, de acá Mi casa Pues esto que está haciendo Uuuuuh A ver En vano Ya, chévere, vamos ¡Panadé! Correpe que te pase el pinche y DT El intercente ¡Ahí te va! Sí, creo que tengo más parte con el Dormund que con el Milan Así que vamos a seguir sin importe en el Dormund ¡Ayyy! ¡No! ¡Penal! ¡Me hizo caer! Si hizo caer, te caí Puto Y, sí, 11 Hasta que te está salvando, solo porque tengo nueve jugadores, nomás Y eso, mira, hasta que como si fueran 10 11 todavía Es Super11, ¿qué pasa? ¿Qué cae? Super11 Todavía con el traje de Super11, ¿no? Igualito Azulito como Azulito Ah Esa... ¡Me voy contra el... ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó saliendo! ¡Ni digas! ¡Oh, mierda! ¿Qué tal presión? ¡Madre mía, Willy! ¡Ah, sí! Presión del agua ¡Saca! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Desele el gol del honor! ¿Dónde está tu honor? ¡Basura! ¡Es lo fablémico! ¡A mi jugador! Estás jugando demasiado cruel, está que juega... ¿Te mueres o te mueres? Este es Fútbol Chakra ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A amarilla, por favor! ¡Ahí está! ¡Gracias, pecao ya! ¡No pecao ya! ¡No pecao ya! ¡Sí! ¡Tacé de casual pecao ya! ¡Mira un ratito! ¡Pausa! 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 ¡No puedo! ¡Sí! ¡Pausa un rato! ¡Pinche! ¡Quiero cambiar! ¡Pues! ¡Están muriendo mis jugadores! ¡Ah, verdad! ¡Mira! 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 ¡Mira los míos! ¡Están hechos pero en una basura! ¡Uy! ¡Tan nada! ¡Este es una roja también! ¿No? ¿Este güey? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a cambiar a la vaca! ¿Y será ese fue? ¡A ver! ¡Y un delantero! ¡No tengo delantero! ¡No! ¡Ni un delantero! ¡Ya! 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 ¡Al portero le voy a poner delantero! ¡Conchazo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Al portero le voy a poner delantero! ¡Claro! ¡Pausa! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para pegue! ¡Que quiero comer también! ¡Que estoy almorzando! ¡Mi fractura! ¡Jajaja! ¡He hecho de mis tres cambios, eh! ¡También! ¡Neso! ¿Quién patea acá? ¿O la aventura? ¡Paseo ahora! ¡Paseo ahora! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo usted baila zamba! ¡Mira cómo usted baila zamba! ¡Mira caballeta! ¡Mira! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡O la aventura tiene una patada! ¡Que haya ya aquí compañero! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Toma miércoles con amarillo igual! ¡No pecao ya! ¡No! ¡Eh! Lo que se ha salvado Héctor se le dejó ganar. Sí, claro. Después está diciendo que soy un manco al principio, ¿no? Soy un manco, pues. Pero te dejó ganar. ¡Oh! Me diste en las pelotas. ¡Pero termine el partido! ¡Gané! A unos 5 minutos. O sea, yo creo que ponemos una más, tranquilamente. Ya. Pero vamos a la siguiente. Así que yo lo dejo hasta acá. Vamos a hacer una más. Obviamente, si desean más de FIFA 16 acá jugando con amigos. O que yo traiga, no sé, una buena historia. Ya avisen ahí en los comentarios. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chau, chau. Chau.